El Señor es mi fuerza, mi roca está vacío. El Señor es mi fuerza, mi roca está vacío. El Señor es mi fuerza, mi roca está vacío. El Señor es mi fuerza, mi roca está vacío. El Señor es mi fuerza, mi roca está vacío. El Señor es mi fuerza, mi roca está vacío. El Señor es mi fuerza, mi roca está vacío. El Señor es mi fuerza, mi roca está vacío. El Señor es mi fuerza, mi roca está vacío. El Señor es mi fuerza, mi roca está vacío.